Hola a todos de nuevo, hoy estamos en Builds a Maman para escoger el look de invitada perfecto para un evento este verano, puede ser una boda, una graduación o incluso una comunión, vamos a ello El primer look es un traje de color rosa empolvado, lo acompañamos con unos pendientes del mismo color, un bolso de mimbre y unos zapatos de tacón beige, para este look escogemos una camiseta blanca con print y unos pantalones crop en color negro, lo acompañamos con una riñonera roja y zapatos negros, en este último look escogemos una blusa de tirantes con estampado, unos palatos azules y americana conjunto, bueno chicos hasta aquí el día de hoy, ya hemos visto tres conjuntos distintos para eventos para verano, son de estilos distintos pero tienen un toque personal y muy chic, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo